Noticia de 21.30 Se viene Liverpool, la Traimeli levantó el centro muy pasado, corre Martirena igualmente Llegó el sigido, mandó al centro, puede venir, Bentancur, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Lo hizo Ruben Bentancur Pero qué pelota le pusieron a espaldas de Cándido en la frente de Polenta Para quemar, Martirena, ese que siempre va Hasta las últimas consecuencias Fuera una vez más al fondo de la cancha Cuando todos levantaban el brazo, pidiendo que estaba fuera Entró por la derecha como un vendaval de ilusiones Con destino al gol Entró así Martirena para mandar el centro Y Ruben Bentancur, donde más le gusta al 23 Ahí donde recibe y siempre define Eterno profeta de la región del gol Pone el primero Casi ocho minutos del primer tiempo Y en Belvedere explotan los negros Se vuelven locos en la cuchilla Gana Liverpool El amanecer del partido 1-0 ¡Colazo de Cololo! Mejor comienzo para Liverpool imposible Primera llegada, primer remate al arco Y gol Hablábamos de Federico Martínez tratando de aprovechar La espalda de Martirena Martirena aprovechó la espalda de Federico Martínez Y también de Cándido Se fue, trepó Nadie lo pudo agarrar Y metió un centro bárbaro Bentancur en lo de él Le quedó ahí Y gol Empezábamos a ver una tendencia bastante más parecida A lo que aguardábamos antes del comienzo del partido Pero la realidad es que fue la primera vez Que el equipo negro y azul llegó a fondo Que llegó por la banda derecha Que se animó a profundizar Armó una muy buena jugada Ya Nacional esperaba muy atrás Liverpool iba con mucha gente Aprovechó el ancho del campo Le llegó al goleador No falló Como pasa en este último tiempo La toca Bentancur La manda a guardar Gana Liverpool en el arranque del partido Fútbol por Carve Le recuerdo que ese fue Jonathan Rodríguez Se vino el juvenil El sub-17 Tiago Higuera A jugar en Nacional La pelota la tiene Polenta Que cruza la cancha Sale el solo en Belgrar Se queda con la pelota Polenta Cruza el círculo central Jugó para la izquierda Para Cándido Mala mano con Luciano Rodríguez Levanta Cándido A espaldas de Martirena Corre Pereira Cierra muy bien Reza la pelota Finalmente el jugador Martirena De Martirena para Pereira Pereira para Martirena Martirena levanta Va para el chino Rivero Habilitado corre La baja bien en el pecho Lo marca el argentino Noguera Ya pasó Luciano Rodríguez Kevin hizo la pausa al chino Al medio para Bentancur Solo Napoli Puede venir Tiro Gol 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 De Liverpool Que digo gol Recontra Golazo Del negro De la cuchilla Una jugada colectiva Bárbara Empezó desde el banderín De su propio corner Cuando cerró Martirena De Martirena Para Federico Pereira Pereira La puso al medio Vino notable A jugar por este lado El chino Rivero Creo que en el relato Alcance a decirle Que bien hizo la pausa El chino Rivero Lo vio correr a Luciano Que hizo la diagonal Arrastró la marca Se la llevó Bentancur Pivoteó Es un goleador de raza Pero no es egoísta Adentro del área De espalda Levantó la cabeza Ojito bien abierto Lo vio venir a Napoli Cuando pisó la zona Que quemaba Sacudió la zurda Ya salía pidiendo Cremencia El arquero Roger Un zurdazo Inapelable Del botija Napoli La cruzó La puso abajo Sobre el palo izquierdo Liverpool pone el segundo Cuando recién se despiertan De la siesta En el segundo tiempo Napoli Liverpool Le gana Nacional 2 a 0 Y es el único líder De la Serie B Golazo De Cololó Un gol bárbaro De Liverpool Pero además Después de una jugada Perfecta Desde lo colectivo Con destellos individuales De varios futbolistas Con un pivoteo genial De Bentancur Con una definición notable Por parte de Napoli Y en un momento clave Tan clave Como había sido El 1 a 0 Ahora pone el segundo En el arranque Del complemento Para no dejarlo Reaccionar a Nacional Para ponerlo en aprietos Para dejarlo confundido Para generarle estado de shock Para ganar en tranquilidad Y para tener el partido Casi que a merced El equipo de la cuchilla Cuando la interrogante Era saber Cómo salía Nacional Para el segundo tiempo Liverpool se dio el lujo De tomar una pelota defensiva Pasearla por toda la cancha Armar una jugada Completa De punta a punta Y entregar Con su goleador Que se vistió De asistidor Una pelota genial Para Napoli Que definió De manera brillante En pocos segundos Liverpool demostró Por qué Está ganando De punta a punta Este partido Y nace el tercero Va Bentancur Lo cerró Justito Novena Y va de macho Otra vez Bentancur No que era lo terminó Cerrando Va saliendo Nacional Gana 2 a 0 Negro Saliendo del fondo Liverpool con Pereira Pereira para el Chino Rivero lo marca el Torrito Gano el Chino Rivero Rivero para Luciano Luciano para el Chino Otra vez Rivero se viene aviando Por punta derecha Las palmas que escuchan El micrófono ambiente De Garde Deportiva Es por el toqueteo negro Gano Meli Meli para Martirena Centro para Luciano Bentancur ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Liverpool! ¡Parece y apláudalo! Fue un gol impresionante Por el toque Por la precisión Por la dinámica Por el de borde Por el centro de la muerte Luciano arrastró la marca Y este goleador infernal Que tiene encendido El negro de la cuchilla Ruben Bentancur Sacó un remate ¡Impresionante! Este eterno profeta De la región del gol Artista de guante blanco ¡Qué lindo debe! Define Para ponerle aplota en el ángulo La jugada fue Sencillamente extraordinaria Para pararse y aplaudir Todo el partido El tercero de Liverpool ¡Una obra de gol de arte! ¡Una obra de arte! La colgó del tornillo Ruben Bentancur La jugada previa Fue magnífica ¡Tres a cero! ¡Y baila en Belvedere! ¡Golazo! ¡Dicololo! Una obra de arte Por donde la miren El miércoles Fabián Noguera En fútbol por Carmen Nos dijo Uno de los mejores delanteros Que viste en el campeonato Es Bentancur Precisamente Lo tenía que enfrentar No lo pudieron agarrar nunca Hizo todo Dos goles La asistencia del segundo Y una efectividad Fantástica de un equipo Que se siente sólido Confiado Tranquilo Con la manija del partido Maneja todo Un paseo descomunal Desde todo punto de vista Físico Futbolístico Táctico Estratégico Desde la presencia colectiva Desde las apariciones De sus principales individuales De la manera de terminar la jugada De hacer el primero Y la buscar el segundo Hacer el segundo Y la buscar el tercero Ahora hizo el tercero Va a buscar el cuarto Un paseo infernal Sí señor Paseo Baile Contundente Con todas las letras Fútbol Por Carve Repasemos Cristian La tabla De la serie B